Columnas y arcos de una alcazaba malagueña que forjan la arquitectura de la historia, como melismas y quejíos construyen el arte flamenco. Música ah 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 ya ya ah 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 no ah comprendido ah 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 wwww ah 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 pero Es tanto lo que te quiero, que ni aun tu miento te olvido, la culpa la tienes. Es tanto lo que te quiero, que ni aun tu miento te olvido, la culpa la tienes. Es tanto lo que te olvido, la culpa la tienes. Es tanto lo que te olvido, la culpa la tienes.